El tiempo me enseñó a no perder nunca la ilusión Pero también la edad me advirtió a no confiar tanto en ella, no Me enseñó que la soledad es una sádica criminal Y los recuerdos son aún peor que una bala en el corazón Y sin embargo yo traigo un pasto, mi armazón Esa bala no vendrá, cambio de dirección Recuerdos no los hay, no los doblo recordar Los deje de pantalón que me quite tu honor Y no me pondré jamás, no me pondré jamás El mejor beso que alguien me dio Fue el que mi labio jamás tocó Yo te lo juro que podría dejar Todo en mi vida por uno más Siempre has buscado a quien culpar Le pones nombre a tus lágrimas Y yo confieso, yo me enamoré Entonces mía la culpa es Y sin embargo yo, en una mano el corazón En la otra nada hay, sé, sé tradición Que amores no los hay, no los doblo descifrar No lo sé con el alcohol que me bebí el tono Pues tú ya no volverás Tú ya no volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!